No, 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 no. Dale, chiquea. Dale, dale, dale. Sientas ahí. Dale, tírate. P***, descalmarse y de ahí pues tirarse, no digas, agitada y tomarte y dijete... Si, madre, tomé bien, quemó mi hija el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ver, mi amor? Yo te amo esto. ¡Ella! ¡Papurato! ¡P***, pero lo único! ¡P***, p***, p***! ¡Eso, no, vea! ¡No, no, no, no! ¡El perro! ¡Ya te acabo! ¡Ya te acabo! ¡Ya te acabo! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, ay! ¡Ya te acabo! ¡Más ahí te hagan miedo! ¡Hasta a pegar y comer a una mamá! ¡Como comerme la mamá! ¡Esta era bien, Mo! ¿Te acordás? ¡Sí, claro!